De acuerdo con los organizadores del Polar Bear Plunge, 200 participantes se lanzaron al agua, así como ciudadanos que hicieron una aportación benéfica para esta causa con la cual se pudieron recaudar $10,000. Hace seis años, Alisa Mejía empezó este evento después de que su padre falleciera de un raro tipo de esclerosis conocido como ALS. Realmente no había nada que pudiéramos hacer para ayudarlo porque no hay cura, así que hacer algo para recaudar fondos me hacía sentir que estaba haciendo algo para que otras personas no tengan que pasar por esto. A través de los años, Mejía no solo ha traído una nueva forma de diversión a la comunidad, también ha concientizado a personas como el maestro Robert Henn, quien ha sufrido la pérdida de varios alumnos y amigos por esta enfermedad. Parece que la hacen a un lado y lamento decirlo porque hay muchas personas en la lucha y podríamos tener una cura, pero no le dan tanta atención como al cáncer y me rompe el corazón. Personas como Joshua Taylor dicen que este evento los ha hecho apreciar la vida de aquellos que se han visto afectados por la enfermedad. Haz tus investigaciones, donen lo más que puedan, es para una buena causa. Ahora Mejía espera que más personas quieran participar en este evento para seguir recaudando fondos en busca de una cura. Todas las donaciones van directamente hacia la organización benéfica que trabaja con nosotros, la ALS-TDI, el laboratorio más grande que solamente se dedica a buscar una cura para el ALS. Organizadores del Polar Bear Plunge esperan sobrepasar el número de participantes el próximo año, así que si usted está interesado por favor vaya a la página polarbearplunge.cc para más información. Para Emisión 28, Lizeth García, más tiempo contigo.